¿Qué es una reacción natural? Cuando dicen, mi hermano se murió al otro lado de la frontera, ¿están seguros que fue él? ¿Cómo lo identificaron? No, no lo puedo creer, esto no es posible. Entonces, las personas a veces sienten eso. A veces pueden sentir enojo, una ira, así de, ¿cómo puedo pasar esto si mi papá era el mejor papá del mundo? Él murió muy joven o todavía nos quedaban años. No lo puedo creer, esto es imposible y yo estoy muy enojado. O igual, es que ella se enfermó de cáncer y ¿cómo es que quedó así? Siendo tan buena persona o a lo mejor le quedaban tantos, teníamos tantos planes, teníamos tanto por qué vivir. No puedo creer que falleció mi esposa. Y todas esas, también hay una, también le mandé a Alex un formato que dice reacciones naturales al duelo que uno puede ver. Y ahí dice, el duelo afecta a una persona de varias maneras, emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente. O sea, que todos los aspectos de tu vida van a ser afectados cuando alguien muere, de una manera, de una manera, puede ser drástica o una manera muy, o nada, ¿verdad? Uno puede decir emocionalmente, yo siempre lloro. Y lo que nos cuentan los grupos, los miembros de los grupos es, yo lloro de vez en cuando cuando voy manejando. O yo lloro todos los días. O no lloro nada. No siento así la necesidad de llorar. Sé que mi persona que murió, por ejemplo, una señora que tenemos en grupo, se le muere a su mamá. Y dijo ella, es que ella tenía una larga enfermedad de Parkinson's. Y yo la vi decaer y no era la misma persona. Y se me hacía terrible su enfermedad. Entonces, yo sentí una paz, una tranquilidad. Emocionalmente, estaba bien. Si extraño a mi mamá, la quiero mucho. Pero sé que me siento como en paz de que ella haya muerto. Solamente que vino a estos grupos porque sí necesito ese apoyo. Todos los días la iba a ver al hospital. Y ahora siento como que es un vacío en mi vida y no sé ni qué hacer. Y quiero ver si otras personas se sienten similar que yo. Entonces, vemos mucho de eso. De que las personas cuando vienen al grupo, simplemente se quieren sentir lo que es normal. De que esto les sucede también a otras personas. O yo estoy sola. O cómo es que me puedo identificar. No sé. No sé lo que me espera. O sea, aún no hay como un manual perfecto que diga uno, esto es cómo vas a sentir. Te van a dar el pésame. Luego van a haber unas semanas donde tú estás viendo qué es lo que vas a hacer con tu vida. Ya ha cambiado drásticamente o no. Y luego así vas a vivir tu vida. Nadie tiene como la receta perfecta de cómo es de sobrevivir, de ser el sobreviviente. Por ejemplo, hay veces que vienen familias que dicen, venimos toda esta familia junta porque íbamos en el coche de vacaciones y se nos volcó. Tuvimos un accidente y murió nuestro hijo o el hermano. Y quedamos todos vivos menos él. ¿Cómo es que nos vamos a vivir? No sabemos con este trastorno, este duelo tan pesado de nuestra vida. También nos dicen, físicamente el duelo lo sentimos en el estómago, tengo como un nudo en la garganta, me duele el corazón constantemente. Voy al doctor y me dicen que estoy completamente bien, que estoy sana, he ido hasta un especialista y todo sale bien. Y ahí le decimos, le dijo a su doctor o al especialista que había fallecido alguien en su familia recientemente, porque eso es parte del duelo. No se está volviendo loca ni loco. Lo que está sintiendo es una reacción física. El cuerpo es tan sabio, el cerebro es tan sabio que si uno no hace algo al respecto a su duelo, va a salir de una forma, ¿verdad? Y a veces ese duelo sale y se manifiesta físicamente. Entonces, si uno no puede dormir o duerme de más, si uno está sintiéndose mal, ¿verdad? Igual, como estaba diciendo, un nudo en la garganta o un peso en el pecho que siento que no se me aliviana, no sé lo que me está pasando. Eso es parte del duelo. Pero mentalmente también, como había dicho, hay gente que dice, es que la gente dice, tú ya debes de sentirte que todo está bien. O sea, se murió de cáncer tu mamá y ya está en un mejor lugar según sus creencias, ¿verdad? Y debes de sentirte mejor, ¿cómo es que estás mentalmente mal o por qué estás como en una depresión o ya pronto te vas a aliviar? El duelo no es algo que es como una enfermedad que hay una, igual, un medicamento que puedes tomar y que se te va. No, el duelo es como una cicatriz que tienes para toda tu vida. Esa cicatriz a lo largo, como si nosotros estamos en una bicicleta y nos caemos de niños y tenemos una cicatriz aquí, ¿verdad? A lo mejor es bien grandota al principio, pero ya ha pasado el tiempo, se hace chiquito, 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 porque estamos creciendo. Igual el duelo es algo que uno tiene para toda la vida. A veces, como a veces me dicen madres, es que esto es algo que no puedo sobrellevar, es algo que no puedo, nosotros a veces nos gusta decir, hay que procesar el duelo, de ver qué es el sentimiento que tiene, qué son los pensamientos que tienen. A veces mentalmente es abrumador, uno no sabe ni cómo reaccionar o se siente uno como entumido, que no puedo ni pensar quién soy yo, qué es lo que quiero hacer o hago muchos errores en mi trabajo. Entonces, muchos aspectos mentalmente se afectan. Espiritualmente eso vemos mucho en las comunidades, especialmente las comunidades de México, que el país es muy, por decir, religioso o católico a veces. Entonces, aquí en estos grupos siempre decimos, hay que respetar las creencias de todo el mundo porque va a haber diferentes creencias. Si eres musulmán, cristiano, católico, lo que sea budista, aquí te aceptamos y te respetamos. No son grupos así como de la iglesia o basados a la religión, sino que si tú tienes creencias, te las escuchamos, porque hay personas que dicen, no, mi ser querido murió y ya, nada, su cuerpo no... Se enterró, se cremó o lo que sea, pero ya, ya no, yo no creo que hay cielo o vida después o lo que sea, ¿verdad? Pero hay gente que viene y quiere platicar sobre eso. Tengo mis dudas, ¿estará bien mi ser querido? Según mis creencias están en el cielo, pero yo quiero asegurarme o yo quiero sentirme mejor o igual gente que dice, yo antes era muy religiosa, iba a la iglesia o mi templo o lo que sea todos los días o cada fin de semana y ahora ni puedo ver o asociarme con nada de eso. Me siento tan traicionada por mi Dios que yo rezaba que estuvieran bien mis hijos o que estuviera bien mi esposo y le dio un paro cardíaco y se murió. Entonces, se vuelve en conflicto las creencias religiosas de las personas y a veces quieren platicar sobre eso en grupo. Y aquí dice, cada persona experimenta el duelo de una manera única y distinta. Si se ponen a pensar ustedes, cada quien a lo mejor tiene hermanos y hermanas, ¿verdad? En la familia y piensen, cada quien tiene su estilo de vida diferente, a lo mejor manejan un coche diferente, viven en una zona diferente, ¿verdad? Igual el duelo, cada persona va a experimentarlo únicamente y a veces vienen y dicen, yo vengo de este grupo porque se murió la mamá de mi esposo y yo estoy reaccionando de una manera muy fuerte porque ella vivía con nosotros y mi esposo es distintamente diferente. Él no quiere platicar sobre esto y a veces pienso, pues, ¿qué no la quería o qué está pasando aquí? Y yo les trato de explicar que cada persona es diferente y única. A lo mejor ella va a demostrar su duelo en una manera muy física o emocional, pero su esposo es diferente. Y luego ese esposo vino a grupo y nos contó de que él manejaba mucho los trailers, ¿verdad? De carga, los camiones de carga. Y mientras que manejaba, se le derramaban, pues, lloraba, ¿verdad? Las lágrimas se le derramaban y que él así se sentía mejor de expresar su duelo un poco más privado y que no alarmara a su familia. Y yo siempre le decía, pero, señor, las emociones no son malas y las reacciones del duelo de este fallecimiento es normal. Entonces, no hay una debilidad en eso. Si usted quiere expresarlo en su familia o decirles, estoy teniendo emociones muy fuertes ahorita. Sí son más privadas mis emociones, pero quiero que sepan que ando un poquito frágil o no me siento muy bien ahora. Es algo que puedo expresar. Así que no todos necesitan apoyo. A veces dicen, es que me recomendaron que viniera a este grupo porque lo necesito. Y yo les digo, no, no. Esa es una decisión personal o de ir a consejería o de ir a pláticas o de ir a otros grupos. Es una decisión muy personal y no todos necesitan este apoyo. Hay personas que tienen otras maneras de cómo sentirse mejor. Por ejemplo, una persona dice, yo soy una persona muy verbal. Sí, comparto mis emociones con muchas personas. Tengo la habilidad de platicar. Tengo un plan de salud para mí mental y yo sé que trabaja para mí ir a correr o caminar todas las noches o ir a mi templo o hacer otras cosas que son de más beneficio a esa persona que tal vez ir a grupo. A lo mejor no se sienten tan cómodos expresarse en frente de todas las personas y eso no, o sea, debemos de ver la opción más saludable para cada persona. Entonces nunca hay que forzar a una persona, o sea, hay que tener como, ¿cómo se llama? Self-determination. Que una persona quiera esa ayuda o que busque esa ayuda, tenga la iniciativa de hacer algo para ellos mismos, ¿verdad? Y por eso creemos que a veces no todos necesitan apoyo, tienen a veces ellos otras maneras de saludablemente procesar el duelo y tener independencia en eso, ¿verdad? Aquí la foto que dice, feliz más que nada por mis niños, es una mamá que se le murió a su esposo acá en Estados Unidos, estaba saliendo del trabajo y lo asaltaron y lo mataron. Y tenía una familia muy, o sea, ella amaba mucho su familia y pensaba que era la familia como perfecta, por decir, y esto sucedió. Es un ejercicio que hacemos con un plato, simplemente los dos lados del plato, ¿verdad? En un lado del plato es, ¿qué es lo que ven las personas al exterior, verdad? ¿Cómo te presentas al exterior? Y ella dijo, pues feliz más que nada por mis niños porque tiene dos niños y quiere salir adelante ella y siente que siempre tiene que estar bien. Acuérdense que nosotros somos los maestros de los niños, los primeros maestros como papás. Yo soy mamá primeriza. También tengo un niño de cinco meses que está aquí también y es importante enseñarles que las emociones estas de reacciones al duelo son naturales, ¿verdad? Y que cada quien va a sentir algo fuerte en la vida o va a pasar por algo así fuerte en la vida, cambios. Entonces, este plato es lo exterior, lo que ven aquí el dibujo. Y hay otro, no sé si es en la siguiente, next slide. Al otro lado, si ven, en el interior ella siente tristeza, algunas veces impotencia de no poder cambiar su situación, de no poder hacer algo diferente porque lo hecho es de hecho, se murió su esposo, ¿verdad? Entonces, aquí con estos ejercicios hacemos que las personas platiquen sobre su duelo haciendo ejercicios de diferentes cosas como manualidades. Entonces, a veces no nomás es dibujar, es también escribir, si no pueden las personas escribir, estamos viendo que a veces no tienen la capacidad de escribir, de poder escribir. Entonces, es bien importante que tengamos nosotros diferentes maneras de cómo, cómo les diré, de cómo pueda la gente expresarse porque hay veces que no pueden escribir. Las personas que vienen a los grupos dicen, yo vengo al grupo, pero nomás voy a platicar porque no puedo escribir o tengo dificultades en escribir. Siempre, nunca asumimos, así que todas las personas pueden escribir o leer. Siempre en los ejercicios decimos, si alguien necesita ayuda o si gusta que nosotros nos sentemos al lado de ustedes para ayudarlos, es completamente opcional. Por favor, díganos, como si fuera, y esto lo repetimos así como si fuera súper normal, no que la persona no se tiene que avergonzar por no saber escribir o leer, ¿verdad? Igual, si la persona no quiere como participar en el ejercicio, siempre tenemos esa frase o la pregunta. Al pensar en este ejercicio, ¿qué puede expresar o decirnos? A lo mejor, ¿qué hubiera dibujado, por ejemplo, en el plato o qué hubiera escrito en el plato, ¿verdad? Para que se sientan un poquito mejor porque muchas veces no quieren decir, ay, no sé leer o escribir, pero al final de la sesión del grupo a lo mejor nos dicen, ¿sabes qué? No pude participar en esto porque no sé cómo escribir o leer, pero sí me gustaría participar en otras actividades en otros grupos. Y se les entiende y no se les avergüenza ni se les dice nada, nomás se les apoya. Y aquí vamos a lo que dice, lo que dice aquí es de niños y adolescentes. Entonces, cuando estamos hablando del duelo sobre niños y adolescentes, es muy importante usar el lenguaje honesto, que sea claro y apropiado a la edad del menor. ¿Por qué siempre decimos eso como regla primera? Porque voy a decir, voy a platicar sobre un caso. Había, nos llegó una llamada de una mamá que quería ingresar sus dos niños de seis y ocho años al campamento de verano, ¿verdad? Y nosotros la primera pregunta que tenemos es, ¿los niños saben la causa de la muerte de su papá? Y si no la saben, ¿les podemos ayudar para que se las diga? O es importante que ellos sepan para que en el campamento puedan decir o repetir de varias veces, si han pasado por algo, un trauma, ¿verdad? De varias veces al decirlo se procesa mejor ese duelo, esa emoción. Y en el campamento lo van a decir varias veces, mi papá murió porque en este caso se quitó la vida. Y la mamá había dicho que no, no le hemos dicho a los niños la verdadera razón por qué murió. Su papá se quitó la vida y los niños se quitó la vida con una pistola. Los niños lo encontraron muerto en el baño de su casa. Y los dos niños, estaba el abuelito presente en la casa pero como que no había escuchado el balazo o no sé qué pasó ahí. Pero los niños lo encontraron primero y a los niños le dijeron, ¿sabes qué? Tu papá murió porque alguien entró a la casa y le dio un balazo a tu papá. Y eso pues es una mentira. Lo que pasa ahí es que, imagínense ustedes, que las personas que tú más quieres, ¿verdad? Te digan una mentira. ¿Cómo vas a tener confianza con ellos para toda tu vida, verdad? No es correcto eso y por eso decimos, es importante usar lenguaje honesto. Y decía la mamá, es que yo en ese tiempo no podía decirles que se había quitado la vida. Estos niños estaban creyendo que alguien iba después entrar a su casa y tal vez matar a su mamá o matarlos a ellos o matarlos a sus abuelos porque eso le habían dicho la mamá, ¿verdad? Que así murió el papá. Y estaban, ya no querían dormir, ya querían irse de esa casa, muchas cosas, ¿verdad? Y la mamá dijo, es que yo no supe ni cómo decirles que había muerto de esa manera su papá. Y pues encontramos el lenguaje para ella, para que se sintiera un poquito mejor ella, porque era un problema como personal con ella, y para decirles y describir la situación. Entonces, igual están hablando de niños de, un niño de ocho años y un niño de seis años. Y uno puede expresarse y decir algo apropiado a su edad. No tiene, los niños vieron lo que ha sucedido y le dijimos a la señora que puede decir, o sea, la señora tenía la preocupación, es que les dije una mentira. Y hay que arreglar ese aspecto, ¿verdad? Entonces, le dijimos a la señora que puede decir eso, que, o sea, así como lo estaba diciendo a nosotros, se lo puede decir a sus hijos. De decir, en ese momento estaba yo muy asustada, muy preocupada, no sabía ni qué pensar, pero tu papá tenía una pistola y se dio él mismo un balazo y por eso se murió. Tu papá tenía una enfermedad invisible llamada depresión, y él por mucho tiempo estaba tomando medicamento, tratando de buscar ayudas, y nosotros tratamos de apoyarlo de la manera más que pudimos o adecuada. Y a veces suceden estas cosas, las personas se quitan la vida y tienen enfermedades que se llaman depresión. Y pudieron entender los niños y aún ya ellos sabían, le dijeron a la mamá que ya sabían lo que había pasado con su papá verdaderamente, porque alguien en la escuela les había contado lo que había pasado con su papá. Entonces, ellos aún estaban protegiendo a la mamá y diciéndole que no se preocupara, que ya sabían que era algo muy difícil y muy fuerte lo que había pasado. Y por eso decimos, es mejor que escuchen los niños de su boca lo que ha pasado honestamente, lo mejor que puedan, porque esto va a suceder. O sea, estos niños lo escucharon de un alumno u otra de la escuela, en vez de su mamá o sus abuelos, ¿verdad? Entonces, otro es, ¿cuáles son las reacciones naturales al duelo de los niños? ¿Se sienten a veces culpables? Una niñita una vez dijo, ay, si yo hubiera, si no hubiera hecho enojar a mi papá la noche anterior que murió, porque murió por la mañana, a lo mejor yo no se vea muerto, me siento muy culpable, yo causé su muerte. A veces los niños no entienden que la muerte es permanente, piensan que a lo mejor están de vacaciones o que se fueron y que pronto regresan. No les cae, como la expresión, no les cae el 20, a veces hasta el año o 18 meses después de la muerte, de que esto es permanente, que no, no se fueron a otro lugar o vienen pasando como cumpleaños o las fiestas de Navidad o lo que sea y ellos, el ser querido no está ahí y se van dando cuenta de que, oh, sí, esto es permanente. A veces sienten, como estaba diciendo yo, sienten el duelo mucho después que los adultos. Los adultos tienen la capacidad de cargar emociones muy, muy pesadas, o sea, más al frente o mejor que los niños muchas veces, no estoy diciendo en todos los casos. Y los niños a veces igual, como no sienten que es permanente o a lo mejor tienen esos pensamientos, a lo mejor no le hicieron la verdad o no fueron honestos los papás o la familia o no tuvieron la claridad de tener conversaciones de cómo murió. Entonces, ellos a veces no entienden que esto es la muerte. Y como estaba diciendo, los adultos tienen la capacidad de tener emociones muy fuertes y poderlas, ¿cómo se dice? Los milestones, lo que es cuando uno se está desarrollando y tiene metas, ¿verdad?, del desarrollo. Los adultos pues ya han cursado por todo eso y los niños todavía no. Y a veces los niños nomás tienen sus emociones por corto plazo, ¿verdad? Igual cuando uno va como al recreo, como uno está en la escuela, las matemáticas son de 30 minutos, una hora a lo largo, la sesión, y luego sigue las ciencias sociales, y luego la lectura, y luego hay como el recreo, ¿verdad?, y luego el almuerzo o lo que sea, porque los niños necesitan esos descansos. Igual el duelo, como que descansan del duelo. Una señora una vez me dijo, es que mi hijo, haz de cuenta que como que él no está, nada le pasa, ¿no? Se murió su papá y como que no siente nada. Y le digo, señora, es que su duelo a veces se manifiesta o se ve diferente. A lo mejor él puede estar irritable o se enoja o hace berrinches, o a lo mejor se está portando un poquito mal con la familia o en la escuela. Uno nunca sabe y eso es parte del duelo. Entonces, o si él a lo mejor llora y luego, luego se va a jugar su fútbol o lo que sea, él está manejando sus sentimientos diferente que un adulto. Y lo que siempre recomendamos es involucrarlos en el proceso. Por ejemplo, si en el sepelio o una misa o una celebración de su vida, de la persona según las creencias, de involucrarlos a los niños. Escribieron un poema, le escribieron una carta a la persona que murió, escogieron las flores o hicieron un detalle para a lo mejor usar una prenda de ropa del papá o de la mamá o algo que le gustaba a la mamá o el papá o lo compró. Involucranos de alguna forma en el proceso porque ellos se sienten y tienen como la, tienen sus sentimientos allí y no más que a lo mejor es importante que les pregunten los adultos a los niños, que es lo que les gustaría hacer. Y también considerar que los niños también necesitan una rutina. Muchas veces no, no van a ir a la escuela esta semana o la siguiente semana o por un mes porque no se están sintiendo bien. Pero lo que les ayuda a veces más a los niños es la rutina de decir, ok, yo tengo estas emociones tan fuertes y tengo que ir a, como a destacarlas en una actividad o hacer algo de mi rutina para sentirme un poquito normal. No es de decir que los niños no están sintiendo el duelo, sino que necesitan su rutina para sentirse seguros, para sentirse que, no que la vida continúe, continúe de una manera como muy, como que se murió alguien, te vamos a llevar a la escuela, vas a ir al fútbol. No, es así como estas cosas te van a ayudar para que tú te sientas mejor y puedas sacar, como sacar el estrés o las emociones que tú sientas al jugar, porque los niños necesitan a veces jugar y expresar sus, ahí expresan más sus emociones de alguna forma. Aquí tenemos varias actividades que hacemos. El pastel de sentimientos. Por ejemplo, nosotros iban a ver este pastel de sentimientos. Yo nunca he visto un pastel de sentimientos igual a otro. Los tantos han sido como más de mil personas que he tenido en grupo y todos son distintos. Entonces, la actividad es simplemente decirles en grupo, vamos a tener una actividad, se llama el pastel de sentimientos. Escriban, por favor, varios, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, dos, cinco, seis, siete, ocho espacios, por lo menos cuatro a cinco emociones que usted sienta sobre su duelo en esta semana o en estas dos semanas. Y también coordínelos con un color. Y luego ya lo hacen, ¿verdad? Ok, ahorita van a tener la oportunidad de llenar su pastel de sentimientos como usted quiera, de la forma que usted quiera para expresar sus sentimientos. ¿Cuál siente? Por ejemplo, la señora aquí, su esposo se murió. Era electricista y tuvo un accidente en el trabajo y se murió. Ella sentía mucha rabia, coraje con su esposo porque siempre le decía, cuídate, ten seguridad, por favor, ve, o sea, ojo, ¿verdad? Y sentía mucha rabia que esto le había pasado, que había cambiado su trayectoria de su vida porque tenía planes con su esposo y su familia. Entonces, ven que rabia y coraje es lo que circula todo, ¿verdad? Muchas veces en el pastel de sentimientos, pues, está cortado así como un pastel o un pie, ¿verdad? Otras veces ve que las personas escriben las palabras adentro o dibujan ciertos diseños. Es muy diferente cada pastel de sentimiento que sale, ¿verdad? Pero esta es una herramienta que ustedes tienen, no nomás en el duelo, sino que para ver. A veces las personas cuando vienen a los grupos dicen, es que yo tengo muchas emociones encontradas y no sé qué hacer. No, como que no me las puedo ni organizar. Y esa es una manera de cómo uno puede organizar con ellos sus emociones. Ok, dentro de las últimas dos semanas, ¿qué son los sentimientos que has sentido? Y luego les decimos, platique sobre uno que le esté como preocupando más o que usted esté impactada más por ese sentimiento. Y si hablo de su rabia o de su coraje, pero vemos ansiedad, tristeza, depresión, soledad, impotencia, es lo que vemos. Y esto también lo pueden utilizar con variedades de clientes, ¿verdad? Que vienen o familias que vienen para organizar sentimientos cuando a veces sea muy abrumedor, ¿verdad? Otra actividad es lo que vemos del papel en medio, de pasado, presente o futuro. Esto lo hacemos como a mitad. Los grupos son de 16 sesiones cada dos semanas. Y puede ser en la mañana o puede ser, los grupos son en las mañanas a veces o en la tarde, ¿verdad? Y en esta actividad se hace, por ejemplo, el pastel de sentimientos se puede hacer a lo largo de los grupos. Normalmente a nosotros nos gusta hacerlo más al principio porque así podemos asesorar más o menos o que la gente se dé cuenta de cuáles son sus sentimientos. O a lo mejor, si ven un cambio, ¿verdad? Esta actividad de pasado, presente, futuro es de decir, ok, en el pasado, si la persona murió hace un mes, eso de todas maneras es el pasado. O si murió hace seis meses o un año o tres años, hay que asesorar más o menos. Escriban sus sentimientos respecto a su duelo del pasado, cómo están al presente y cómo ven su duelo en el futuro. No nomás es escribir. A veces les decimos, pongan símbolos, diseñen algo o a lo mejor anoten varias palabras para que ustedes puedan después compartir con los demás lo que han escrito, ¿verdad? Y pues no le pudo leer muy bien, pero los primeros meses no lo asimilé, no creí nada de lo que pasó. Y muchas cosas, uno ve como la trayectoria y también ve lo que esperan en el futuro. A veces dicen, voy a estar muy triste, pero siento que a lo mejor se me va a alivianar esta gran pena. O siento que voy a estar un poquito más acercándome más emocionalmente con mi familia. O, por ejemplo, en el pasado sentía que estaba entumida, no podía ni escuchar lo que me decían las personas, no creía lo que había pasado. ¿Cómo esto me pasó a mí o a mi familia? En el presente siento que tengo que salir adelante. De alguna forma tengo... Nosotros tratamos, procuramos no decir la palabra superar el duelo porque haz de cuenta que es como... El duelo no es algo como que se supera porque no hay una... Es como subir una montaña y ver el final. El duelo es para toda la vida. Siempre está con uno para toda la vida. Hay a veces cuando se siente bien difícil pasar por el duelo o que haya fallecido, ¿verdad? Y hay otros momentos donde están los livianos, pero nosotros siempre decimos... ¿Cómo es que usted puede procesar su duelo o alivianar o sobrellevar lo que ha pasado con las nuevas herramientas que tiene o las personas en grupo? Júntense, háblense si gustan. Es opcional. Para que sientan una red de apoyo fuera de lo que es la familia muchas veces. Por eso es lo que... Por eso comparten estos ejercicios también. Porque así uno ve que a lo mejor la señora dijo, en el presente siento que tengo que estar muy bien conmigo misma en mi trabajo o que siento que tengo que ser una persona que platica más sobre mis sentimientos con mis hijos. Y uno ve que los demás miembros a lo mejor hacen así, ¿verdad? Que sí están pensando o están de acuerdo con lo que dice la persona. Y notando eso, que los demás están de acuerdo, ellos se sienten así, ay, no estoy sola, no estoy solo en lo que yo pienso. Me siento normal en lo que está pasando, en lo que me sucede. Entonces, lo que voy a hacer yo es a lo mejor juntarme con la señora Juanita que vive no tan lejos de mí. Y acuérdense que estos grupos están en las comunidades de esta gente, ¿verdad? Y se dan cuenta de que uno ve después como a la semana 10 de los grupos que, oh, sí, ya venimos juntas al grupo o caminamos aquí o tomamos el autobús acá. Sí, ¿verdad? Y es lo que queremos, una red de apoyo para ellos que no se sientan solos con su gran pena. Y es parte a lo mejor de ese mismo ejercicio de ver lo que atrae el futuro, que si hay una esperanza, que si siente uno un poquito de alivio o se siente un poquito mejor de poder vivir con este dolor, pero manejarlo, de saber cómo, ¿verdad? Hacer eso. Y de tener una red de apoyo a donde acudir. Y luego la playera esa que había dicho, esto es lo del frente de la playera. No sé si acuerden que dije que era una hermana que se le murió su hermano por violencia de una balacera en su pueblo de Jalisco. Pero al frente, ella quería demostrarles a todos que su hermano le gustaba mucho el jardín o la huerta que tenían en la casa. Y ella dijo, le gustaba mucho el campo, la huerta, su jardín. Y quiero que los demás sepan que era una persona tranquila, que sí tenía paz, él, y eso representa a mi hermano y con mucho gusto. Yo lo usaría, usaría esta playera para representar lo que es mi hermano. Y también nosotros hacemos esa foto que ven. Ahorita yo estoy fuera de la oficina porque tengo a mi bebito, ¿verdad? Soy mamá primeriza. O sea, no creo que, aquí se me ve brutal las ojeras, no sé qué, pasó aquí, pero estoy fuera de la oficina ahorita porque estoy tomando mi tiempo con mi hijo, ¿verdad? Thank you for being with us during your maternity leave. Pero mi tiempo con mi familia, ¿verdad? Pero de todas maneras pueden llamar esa línea directa. Desde México, si tienen que consultar con alguien, nosotros contestamos. Muchas veces nos llaman gente de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de otros estados de Colorado, de Kansas, de Chicago, de muchos lugares porque aún tienen familiares, personas que están en México como ustedes, que a lo mejor alguien puede acudir de una información o saber de otros centros de apoyo a través de la nación de Estados Unidos o a lo mejor quieren consultar algo. Tienen como, ah, ¿qué dirían los de Our House allá en Los Ángeles de cómo puedo hacer esto en mi consulta con esta familia o con este cliente, ¿verdad? que tengo o este paciente. Ahí ven una foto. Entonces siempre esa línea directa sirve y ahí hay alguien que los pueda ayudar también. Igual que revisan mi correo todos los días y que tienen respuestas para ustedes a cómo lleguen, ¿verdad? Y luego aquí abajo vemos que para el Día de los Muertos aquí hay una celebración en Hollywood en un cementerio muy famoso, Hollywood Forever Cemetery y tienen la oportunidad de los que participan en grupo de compartir su foto con nosotros para ponerla en un altar y pues eso es lo que han hecho. Eso es parte de un ejercicio comunitario a través de todos los grupos para que puedan ver que es una comunidad grande. Son siete locales donde tenemos los grupos y a veces son ciertos locales tienen grupo en la mañana y en la tarde y pues aquí pueden ver la comunidad de gente se les invita al evento y para que vean que no están solos que otras personas comparten sus historias que otras personas van a grupo que quién son las personas que han fallecido para ver las fotos entonces esto se hace anualmente en octubre en el fin de semana último de octubre para hacer otro ejercicio para que se sientan como en comunidad que no están solos cualquier situación que tengan si su ser querido haya muerto al otro lado de la frontera o esté en otro estado o qué sé yo verdad que a veces sucede eso y se sienten solos y hay como el logotipo es que el logotipo de esta organización es Sharing Grief Finding Hope de Sharing Grief es que compartes tú tu duelo y encuentras esperanza Finding Hope porque a veces eso quieren no encuentro la salida de esta situación necesito algo entonces eso es todo bueno estoy feliz de mí ¿Qué tal? ¿Qué tal? No